Bueno, como decía, en algunos momentos se pone un poquito loco, pero después está todo, para mí, normal, no he tenido problemas, ¿no? Bueno, es que el profesor Apasa, en este caso, después de hacer, obviamente, la estadística, los exteriores de clase, los horarios, ¿no? Me he pasado a la promoción docente. Me voy a ir a describir al profesor Arnés Lidia, ¿no? Profesor Arnés Lidia, que tiene ochenta horas. Obviamente, el horario tiene que estar también bien hecho, ¿no? Ochenta horas. Para eso, bueno, el programa que hace horarios. Voy a buscar ese profesor Arnés. Ahí está Arnés. Efectivamente, tiene ochenta horas. Es un profesor de aula, de primaria. Ya ochenta horas. ¿Qué materias pasa? Ciencias naturales, sociales, lenguaje y matemáticas. Ciencias naturales, sociales y matemáticas. Me voy al sitio. Ya está marcado el profesor. Tiene que estar así, en amarillo, a ambos lados. Grado. En esta línea educativa tengo primaria y secundaria. Este es de primaria. Grado no me acuerdo. A es de primero. Profesor de aula. Y primero. Algunas veces, cuando seleccionan primaria, aparecen datos no disponibles. O a veces marca primaria, pero el grado aparece datos no disponibles. Es el tema de la conexión. Puede que sea su conexión o el tráfico de datos que hay con el sistema central. Paralelo. ¿No? Paralelo. Un solo paralelo. Entonces, ¿qué materias tiene? Habíamos dicho. Así aparece, ¿no? No hay datos disponibles. Miren que se ha vuelto a cargar. ¿No? Este es un ejemplo. Mira, se está cargando poco a poquito. ¿No? Como a veces simplemente paciencia. A veces están entrando y no hay, se desesperan. Y están llamando a la técnica que está con más tareas, ¿no? Con este tema de los memos, de los nuevos directores, profesores, todo eso. Primero va. Aria. Hace rato aparecía datos no disponibles, pero me estoy esperando un ratito y ha cargado. Este profesor tiene ciencias naturales, este profesor tiene sociales, este profesor tiene lenguaje, temas, matemáticas, matemáticas. Y han podido ver, efectivamente son las ochenta horas. ¿No? Las ochenta horas. Acá coloco ocho, ocho, cuarenta y cuatro. En algunos casos les ha aparecido en esta parte. Esto es el reflejo de lo que hemos llenado, del horario. ¿No? Por ejemplo, les ha aparecido, por decir, matemáticas, en lugar de veinte, treinta, digamos, ¿no? Algunos, en su horario sí han puesto, ¿no? Cinco o seis periodos de matemáticas. Algunos, ¿no? Algunos, bueno, ese es el oro del sistema. Yo les sugiero trabajar, colocar, porque lo que les van a colocar es acá. El profesor, ¿cuántas horas está trabajando? ¿No? Y en este caso ochenta. Y cumple, ¿no? Con las horas por las que se le está pagando, ¿no? Las ochenta. Ya esto, el sistema internamente lo arreglará, actualizará, que será si tienen ese problema. Pero como pueden ver, ya es creo tres, cuatro, cinco. No me ha pasado ninguno de, ninguna de esas dificultades. Cuenta de financiamiento, cuando todo está bien, óptimo. Y guardamos. Está seguro, confirmamos. Esto, bueno, tiene varios trucos, es interesante. Borda, García, felicidad. Haremos este profesorcito más, para no hacer todo, todas, ¿no? Borda, García, felicidad. Doble clic, tengo que garantizar que esté en ambos lados, acá y a este lado. Borda, García, felicidad. Ochoenta y ocho horas. Voy a ver mi horario. Borda, García, felicidad. Creo que es también de aula. Sí, es profe de aula, de primaria también. Entonces, da todas las mismas materias, más artes plásticas. Cuarto A. Cuarto A es el curso. Nivel. Primario. Grado. Cuarto. Paralelo. A, en áreas. No hay datos disponibles. Se está cargando. ¿Bien? Carga, paciencia. ¿No? Entonces, ciencias naturales. Sociales. Comunicación y lenguajes. Matemáticas. Y artes plásticas. Y artes plásticas más. Buscamos. Bueno, es artes. Acá está. Artes plásticas. ¿Vieron? Y vamos aquí. Ochenta y ocho horas. ¿No? Exacto. Ocho para acá. Ocho para acá. Incluso, bueno, el año pasado cuando era de escritorio, la pístola yo una vez que yo. Ahora tienes que hacer de clic en cada uno. Hacemos clic. Veintiocho. Y ocho. Y listo. Ah, cuenta de financiamiento. Óptimo. Guardamos. Y aceptamos. No he tenido, o sea, he ido trabajando yo así normal. Algunas dificultades con las que no cargaba, pero esperaba un rato y volvía a cargar. Hay momentos en que la página aparece actualizando, ¿no? Un mensajito en azul. Voy a anotar. Así aparece, ¿no? Se está actualizando. Lo peor que me ha pasado. Lo peor. ¿No? Aquí me aparece. Se está. Tiene ahí una nueva versión. Se va a actualizar. Justo cuando he llenado dos, tres horarios. ¿No? Lo he puesto a actualizar. Y, bueno. He perdido esos horarios. Nada más. Puede que hayan tenido mucha mala suerte de estar en el final. Pero no creo. Porque se va aguardando. Es lo más extraño que me ha pasado. Pero no. Cuando pienso un buen horario. No hay ningún problema. Lo haces rápido. Veloz. ¿No? A ver. Algunas recomendaciones. Tipos. Trucos. En esta unidad educativa. No sé si habrá cefalías. La verdad. Ya que también está. ¿No? No sabe si. Tal vez. Le van a informar. Si va. A decidir o no. Con acefalías. Porque. En alguna ocasión. De haber acefalías. Yo sé. Bueno. Sé colocar. Puedo registrar. A docentes. Que figuran en otra unidad educativa. ¿No? Estamos hablando de casos complicados. Porque. Lo que hemos explicado anteriormente. Ya es. Ya debería de ser fácil. ¿No? Si algún docente. Coloca su carnet. El código 7. De la unidad educativa. Busca y encuentra. ¿No? Encuentra. Y a ese docente. Entonces. Asignas. La carga horaria. Encuentra. Y trabaja. Hay varias unidades educativas. Que tienen. Esa dificultad. ¿No? Que están. En otra unidad educativa. Después. También se puede trabajar. Docentes. Que no están en planillas. ¿No? Pagar por otra fuente. Siempre y cuando estén en el sistema. También. Aquí. ¿No? Pero esto ya. Por lo menos. Se llenaba así. A. C. Por decir. ¿No? C. A. Y A. Por decir. Acefalía. ¿No? Y registrábamos. Plum. Y va a aparecer ahí. Aquí. Acefalía. ¿No? Y bueno. Se puede asignar. Si realmente. Exige. Que cuadre. El número de docentes. ¿No? Con. El número de docentes. Porque al final. Tiene que haber un reporte. Donde tiene que cuadrar. ¿No es cierto? Donde tendría que cuadrar. Ahora. Jackie va a definir. ¿No? Si. Tiene que cuadrar siempre. Incluyan la cefalía. Entonces. Esta es la forma de incluir. Esa cefalía. ¿Ya? En. Algún otro detalle. Que después. No están pudiendo imprimir los reportes. ¿Ya? Una vez que avanza. No pueden imprimir los reportes. Bueno. Lo bueno es que. Miren. El reporte de la unidad educativa. Vamos a ver. ¿No? Si puedo imprimir hasta ahí. Me voy a reporte de la unidad educativa. Me faltaba. Creo. Registrar administrativos. ¿No? He registrado tres docentes. Y administrativos. Creo que no. Entonces. Esta unidad educativa. Tiene tres administrativos. Igualito. ¿No? Hago clic. En anteriores. Se hacía doble clic. Si o si tenía que aparecer. Pero acá. Con un clic. Ya aparece. Guardamos. Aceptar. ¿No? Son tres administrativos. Los tres tenemos que registrar. Hacemos clic. Guardamos. Aceptar. Hacemos clic. Tercero. Guardamos. Y aceptar. ¿No? Entonces. Tres administrativos. ¿No? Y a ver. Vamos a. Reportes de la unidad educativa. Para ir. Pueden ir probando. ¿No? Para ver qué tal están avanzando. ¿No? Tal vez. Según. No. No. Si les falta algo. Reporte. Voy a generar. ¿Estás seguro que quieres generar? Esto no quiere decir. ¿No? Que como ya he generado. Tengo que eliminar. Como antes. ¿No? No. Puedo generar las veces. Quiero ir. Y seguir continuando. Vamos a ver. Ojalá me generé con tres profesores. Ahí está. Tres deportes. Seguramente no va a cuadrar en profesores. Porque me falta obviamente. ¿No? Y. Y. Ahí está. ¿Dónde estamos? Todo está. Todo bien bonito. Tengo un director. Un director. Tengo una secretaria. Tengo una secretaria. Tengo un asistente administrativo. ¿No? Uno. Uno. Cero. Cero. Y diecinueve profesores. Pero apenas he registrado. Tres. ¿No? Entonces me falta. Eso. Esa digamos. Es lo que puedo ayudar. Pero ahora. Les hablaba del deporte. Se está. Algunas. Algunas personas no están pudiendo generar el deporte. ¿Por qué? Porque estos. Si se han fijado. Genera. En otra pestaña. ¿No? Lo llaman ventana emergente. Tiene que estar habilitado. ¿Ya? Generalmente. En la parte. Superior. Les aparece una estrellita. Por aquí está. En rojito. Una. Un cuadradito. En rojito. ¿No? De que no está habilitado. Las ventanas emergentes. Precisamente. Eso nos están preguntando. Uno de los grupos. ¿Ya? Bombardeado terriblemente. A ver. ¿Dónde está? Acá. Tiene miedo capturitas de su misma imagen. ¿Dónde está? ¿No? Acá por ejemplo. Le dice. No puedo generar el deporte. Me pregunta. Entonces. Yo le he mencionado. Que tienes que ir. Que ojalá se vea. Es en esta partecita. ¿No? Hay un cuadradito. Con una. Cruz rojita. ¿No? Entonces. En este caso. De esta computadora. No está habilitado. La opción. De. Mostrar. Pantallas emergentes. Es decir. Pantallitas. Que con algún botón. De esa página. Muestren una cosa. ¿No? No estaba habilitado. Entonces. Yo. Bueno. Le he reenviado. Su misma imagen. Le he dicho. Tienes que hacerle clic ahí. Una vez que le haga clic ahí. Le va a salir. Le va a salir. Bueno. Este mensaje. Pero está igual. Claro. Va a estar. Va a estar siempre igual. Porque sigue bloqueado. Si se fijan. Dice. Seguir bloqueado. ¿No? Entonces. Tiene que cambiar ahí. Permitir siempre. Ventanas emergentes. Y redirecciones. ¿No? Sobre todo de esta página. Si se. Si se. ¿No? Entonces. Ese detalle. Ese detalle. En cuanto a la generación de reportes. ¿No? Función docentes. Puedo continuar registrando a mis. A mis docentes. A ver. Voy a buscar uno al azar. López. Cascandia. Vamos a ver. Cascandia. Estoy compartiendo pantalla. Cascandia. 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 ¿Dónde está? Cascandia. Cascandia. Tiene 80 horas. 80 horas. Bueno. ¿Qué materiales tiene? Cascandia. Quinto A. A ver. En este caso. Ciencias naturales. Sociales. Lenguaje. Y matemáticas. Ciencias naturales. A ver. A nivel. Uy. ¿Qué curso era? Quinto, ¿no? Quinto. Paralelo a. No. Área. Mira. No hay datos disponibles. Pero paciencia. ¿No? Ciencias naturales. Sociales. Lenguaje. Y matemáticas. Creo que era eso. 80, ¿no? 80 horas. Listo. Ocho por aquí. Ocho por aquí. 36 por acá. 28 por acá. La 70. Fuente de financiamiento. TCN óptimo. Guardo. Aceptar. Está guardando. Listo. Guardado. ¿No? ¿No? A ver. Probaré mi deporte. Nuevamente. Reporte en la educativa. No. Estoy probando con usted. Grave sería que me siga manteniendo a los tres. Lindo e interesante. Sería que ya me actualiza cuatro, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿No? Ahí está. Cuatro. No era como antes necesario, ¿no? Eliminar reporte para seguir continuando. ¿No? Entonces, también está un poco mejorado. Tiene algunas palitas más que yo he encontrado. Pero también algunas mejoras. Nos facilita. Incluso, pueden imprimir reportes. Función docente. Antes, les digo, porque ya he trabajado con varias medidas educativas, ¿no? Sale el nombre de los docentes. Antes tenías que colocar el número de carnet, ¿no? Y ocho dígitos. Colocaban, ¿no? Daba. Tenías que colocar cero o cero cero. ¿No? Entonces, puede generar función docente de cada, bueno, de cada docente. ¿No? Para algunos cursos, posgrados, profocom. Les han pedido alguna vez función docente. Y no han podido sacar. Bueno, lo interesante es que se pueden imprimir reportes de los horarios. Por paralelos, ¿no? Entonces, está. No está difícil. Ese aporte quería dar. A ver, espero les iba. Como les digo, problemas serios no son los que he podido mencionar. Gracias. Gracias.